Increíble pero cierto. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha conquistado el mundo del streaming y se ha convertido en la sensación de Latinoamérica en el 2023. Su canal de YouTube, donde transmite su conferencia matutina, ha alcanzado la cima de la popularidad con 49.08 millones de vistas, según datos de Streams Charts. Esta noticia ha sido un soplo de aire fresco y un motivo de orgullo para muchos, ya que muestra cómo una figura política puede utilizar las plataformas digitales para conectarse de manera directa y efectiva con la ciudadanía. La transparencia y la apertura de AMLO para dialogar con el pueblo a través de medios modernos es un ejemplo de adaptación a las nuevas tecnologías y de compromiso con la accesibilidad. El éxito de las transmisiones del presidente mexicano ha sorprendido a muchos, incluso a los streams profesionales. Es un testimonio del interés y la participación activa de la población en los asuntos políticos y sociales de su país. La plataforma digital se ha convertido en un foro abierto donde la gente puede mantenerse informada y participar en el debate nacional. La popularidad de AMLO en el streaming ha generado conversaciones fascinantes en las redes sociales y ha llamado la atención de figuras prominentes del mundo del entretenimiento digital. De Grefg, un conocido YouTube y stream español, ha planteado la posibilidad de invitar al presidente a los prestigiosos premios Slam, lo que indica el impacto y la relevancia de su presencia en línea. En CosaSpring, el stream argentino que ocupa el segundo lugar con 35.14 millones de vistas, ha reconocido con buen humor su derrota frente a AMLO. Este gesto refleja un ambiente de camaradería y respeto en la comunidad de streams, donde se valora el esfuerzo y la dedicación, independientemente del ámbito de acción de cada uno. La historia de AMLO como el stream más visto es una inspiración para todos, demostrando que con pasión y dedicación se pueden romper barreras y alcanzar audiencias inimaginables. Este hito no solo es un triunfo para el presidente, sino para todos aquellos que creen en el poder de la comunicación y la tecnología para construir puentes entre los líderes y la gente. Celebremos este momento histórico y sigamos apoyando el uso positivo de las plataformas digitales para fomentar la participación ciudadana y la democracia. ¡Viva la era digital y la conexión que nos une a todos!